buenos días buenos días para todos hoy es viernes 27 de diciembre viernes 27 de diciembre nuevamente bienvenidos al programa caiga quien caiga hacia amanecer venezuela a través de gustosa radio punto con estaremos 10 minutos 15 minutos 20 minutos haciendo un resumen muy sucinto de lo que ocurre en venezuela y estableciendo algunas opiniones estamos a través de gustosa radio punto con www gustosa radio punto con si usted tiene celular o una tabla sencillamente coloca gustosa radio puntocom también estamos en diferido a través de los canales de youtube noticias entrevistas y deportes en net noticias saludos arturo y también caiga quien caiga cqc tv todo pegado en gustosa radio punto con estaremos bajo la dirección de alfredo rojas la presidencia de alexis ortega desde tulsa oklahoma eeuu pero recuerden que yo estoy en maracaibo venezuela sin agua sin luz pero con mucha fe y deseos de seguir adelante de seguir echándole pichón a esto por supuesto gracias a la gente de banca amiga siempre acompañándonos durante todo este año 2019 banca amiga punto com tienen una página web bien simpática triple doble de banca amiga punto con en su navegador por si entra por el celular o por la tabla sencillamente banca amiga punto con incluso algunas algunos lactos también ya traen ese sistema ahorrativo pero tiene que colocar las tres dobles sino sencillamente el sistema operativo les permite colocar banca amiga y de inmediato lo lleva al sitio una sola a por ciento saludos cósmicos a toda la colonia venezolana y no venezolana que escucha este programa que puedes comunicar con nosotros a través del 04 14 6 3 1 8 1 4 1 allí puedes pedir ser incluido en las listas de difusión del material que nosotros difundimos o también a través del telegram de punto mes las caiga quien caiga te punto mes las caiga quien caiga quiero quiero agradecer a todos los que colaboran con este espacio con mucho con poco con a todo cualquier ayuda cualquier contribución le doy las gracias a todos los que de alguna manera a través de paypal paypal punto me es las caiga quien caiga paypal punto mes la es las caiga quien caiga o raya caiga quien caiga han colaborado con el mantenimiento de este programa costoso y sobre todo el internet como les dije estamos tratando de establecer un sistema que nos mejore el internet en eso andamos pero vale unos cuantos dolarito pero dios mediante en nuestro señor jesucristo hará aparecer esos recursos bueno mis amigos las bendiciones del padre para todos los que escuchan este programa vamos a dar comienzo al paseíto que hacemos por el mundo digital por las noticias a grandes rasgos en el mundo digital aquí caiga quien caiga así amanece venezuela bueno aparece en varias notas desde ayer eso fue hace dos días pero aún ayer era comentado la fuga del capitán de la guardia nacional ángelo julio herida heredia por cierto ese ángelo no es congé es congé y gris y de garisson un personaje este no hable y de chico como dice mi esposa el estaba recluido desde el 2017 por traición a la patria rebelión a la instigación a la rebelión y se supo que cuando se hizo una requisa el tipo se había fugado por cierto que a partir de esa fuga reporta el diario o el portal talcualdigital.com talcualdigital.com reportan que los dos custodios fueron detenidos porque al parecer los rumores indican que hubo pase de dinero y que nadie se fuga de una cárcel si no es con ayuda no hay de otra también ayer fue muy comentado el toque de queda en Fuerte Tiuna y de hecho sacaron como una especie de resolución donde todo aquel que camine por el Fuerte Tiuna desde las 9 de la noche va a ser detenido, son mecanismos de seguridad ahí apareció en la mayoría de los medios un radiograma así se le llama en términos militares, el radiograma no es que es por radio es decir, es un oficio que se transmite a través de un sistema de radio pero no hablado, o sea, está muy modernizado como era antiguamente el teleprompter de la radio, allí en ese radiograma se ordena una revisión exhaustiva de los parques de armas y polvorines a fin de constatar pues la presencia física del armamento, de las municiones así como el adecuado funcionamiento de los sistemas de seguridad allí se van a llevar unas cuantas sorpresas de las armas que faltan con el visto bueno de la dirigencia política de la Fuerza Armada porque esos no son militares ya esos son dirigentes políticos duélale a quien le duela el subsecretario de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento del Estado de Estados Unidos Michael Kozak dice, crisis en Venezuela solo podrá solventarse con elecciones presidenciales libres y justas eso lo sabemos, señor Kozak el problema es, ¿quién la va a hacer? con este CNE con estas Fuerzas Armadas Comisión de Derechos Humanos también señala el señor Kozak documenta 118 casos de presos políticos en Venezuela hay muchos más muchos más por cierto que también hemos comentado ayer la mentira que dijo la gente de la mesita de que iban a liberar antes del Navidad nada de eso ha pasado no ha habido ni la cuarta parte de los que dijeron que iban a liberar y la gente está pidiendo hechos y no palabras en Brasil arrestaron a Roberto Espejo el venezolano que figuraba en la lista roja de la Interpol por narcotráfico y blanqueo de dinero Espejo Camacho sería el presunto líder de una red internacional dedicada al contrabando de oro el metal era extraído en minas venezolanas y compradas ilegalmente en Brasil desde este país era enviado a naciones como India Emiratos Árabes etc y esta información también arrodó ayer en la tarde noche corte interamericana de derechos humanos exigió a Maduro cumplir con las normas de protección del diputado Gilbert Caro señala el pitazo que el plan país contempla tarjeta de alimentación para superar el a mí esto me parece una payasada de verdad qué tarjeta de alimentación señor Guaidó si usted todavía no puede mandar ni siquiera en la asamblea nacional o sea está bien que tengamos eso preparado pero si es que está mandando es madura que tienen que sacar primero es a maduro y después vienen con esa vaina del plan país y planes van y planes vienen y la gente sigue fregada de 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 tiene llegamos ya al año 2021 y seguimos igual o peor seguimos peor como eso es ciertamente descifrado por cierto dice que el dólar paralelo se mantiene en alza se ubicó en 45.996 ya está poquito de llegar a 50 la ONG que observa los presos los penitenciarias dice 66% de la población penitenciaria en Venezuela muere por tuberculosis y desnutrición así es y si mire lo más triste que usted va a los cuarteles y también hay desnutrición grave grave una noticia triste una noticia triste por presunta falla eléctrica en Pedevesa Guaraguá o no hubo despacho de gasolina en Barcelona Lechería y Puerto La Cruz persisten largas colas en cogedes para surtir combustible hasta más de 5 horas TV Venezuela informa que los organismos de seguridad en el Tigre ocupan arbitrariamente las estaciones de gasolina y esta sí es la parte triste cuatro niños murieron tras un incendio en el urbanismo hecho por esta revolución Hugo Chávez en el Estado Valga como siempre por eso es que me río cuando hablan de misión vivienda ¿cuál misión vivienda? ¿cuál es vivienda? eso no son viviendas miren estos cuatro niños fallecieron porque esas viviendas no tenían los mecanismos de seguridad para evadir salir protegerse cuando ocurre un incendio TSJ de Maduro es decir el bufete de Maduro acepta pedir España extradición de Miguel Loponte acusado de Iztalfa le tienen a venezolanos por cierto en Colombia por extorsionar la trabajadora sexual en Colombia en Perú también capturaron a un venezolano por robar un celular también a una mujer en Perú detuvieron a dos venezolanos implicados en el homicidio de un inglés en Argentina yo no quiero que nos destaquemos así yo quiero escuchar buenas noticias mucha alegría por cierto ahí en la Zulianidad porque en la serie de televisión de Netflix Lost Lost in the Space perdidos en el espacio en uno de los capítulos hablan del rayo de Catatumbo ellos lo llaman allí en la serie el faro de Maracaibo que orienta a los marineros mucha emoción ver nuestro fenómeno del rayo del Catatumbo en una serie en un sistema como el streaming de Netflix de los más famosos del planeta y creo que la gente hoy en día ve primero Netflix y después ver lo demás y nos dio de verdad mucha alegría verlo allí a nuestro rayo de Catatumbo fenómeno raro extraño que pudiera motivar a un turismo inteligente colocándoles un mirador garantizándole seguridad garantizándole un buen hospedaje pero lamentablemente eso requiere inversión y un gobierno que de verdad verdad se preocupe por Venezuela bueno Maduro volvió a llamar lavapocetas a los migrantes y refugiados venezolanos ciertamente muchos lavan pocetas la pregunta sería señor Maduro ¿por qué no quieren regresar al país? parece que es preferible lavar pocetas a vivir en las condiciones actuales en Venezuela no tenemos electricidad no tenemos agua no tenemos ya no nos alcanza porque ahora es puro dólar no tenemos dólares el problema de aprovisionar combustible es totalmente imposible no hay gasolina en Venezuela mira no sé tengo mis dudas si de repente no voy a criticar a los que se fueron porque yo no sé si a mí me va a tocar también lavar pocetas como diría Maduro para sobrevivir lamentablemente el 2019 dice tal cual digital.com cierra con casi 100 desaparecidos que portaron hacia Trinidad y Tobago y Curacao desaparecidos bueno no sé qué puede haber pasado por cierto que ayer nosotros preguntamos en Twitter acerca de un fenómeno estaban atribuyéndole que se había hundido una planta eléctrica que iba a cauche y nosotros preguntamos que alguien nos confirmara si era verdad o era mentira y sacamos el video nos confirmaron que nos informaron que era de eso ocurrió en Ecuador nosotros nunca dimos como un hecho que fuera en coche por eso estábamos preguntando lo hicimos a través de Twitter bueno los chavistas se han desprendido con ofensas y con cosas y me da risa porque dicen palangre palangre son esos medios que tienen ellos que informan de una Venezuela inexistente eso si es palangre una Venezuela arruinada quebrada empobrecida donde vivir cada día es motivo de júbilo porque no sabemos si mañana vamos a estar vivos payaso de verdad esta gente este chico bueno esos son laboratorios también los hay en el lado de la oposición hay muertos en Colombia por la crecida de un río México va a denunciar el caso de sus ataques los ataques a su embajada en Bolivia la agencia F dice justicia chilena condenó a siete ex agentes de la dictadura de Pinochet por desaparición de un estudiante en 1974 justicia que llega tarde muy tarde pero llegó Infobae está informando que Trump pidió a Rusia Irán y Siria que detenga la matanza de civiles en Idlib un avión se estrelló en Kazajistán y dejó por lo menos 14 muertos en el aeronave viajaban 100 personas incluyendo a la tripulación ocho niños fueron atendidos con traumas múltiples terrible esta noticia en materia deportiva en materia Ferándula Ed Sheeran se retira temporalmente de la música y de las redes sociales Ibrahimovic Ibrahimovic perdón volvería al Atlético de Milán en un contrato de seis meses Liverpool aplasta Leicester para aumentar su dominio en la Premier Maradona visita al presidente Alberto Fernández que le llamaría Maradona al presidente Alberto Fernández el grande liga venezolano Eduardo Escobar fue dado de alta tras ser hospitalizado Gorkis Hernández defenderá la camiseta de Caribe en enero Leones y Bravos suspenden compromisos del viernes dice que hay un reportaje del país que dice el cerebro nos impide ver la fuerza de los argumentos que nos contradicen los científicos observan un área cerebral que podría influir en hagamos oídos sordos a otras opiniones a mí me convencen mucho los argumentos más que las pruebas en sí porque aquí muchos pueden falsificar pruebas seguimos con todos ustedes esto es gustosa radio punto con estamos acá de lunes a viernes viene el fin de semana mucho recogimiento mucha tranquilidad mucha paz pensemos que podemos hacer para terminar esta zozobra que significa vivir en Venezuela de verdad es lamentable lo que estamos viviendo en Venezuela vamos con las portadas más importantes de los poquitos medios impresos que sobreviven en Venezuela bueno comenzamos con el universal el universal señala en su portada industriales ven en los servicios públicos los prioritarios para 2020 Felipe Mujica recomienda al gobierno liberar pronto a los políticos detenidos que mal quedaron son las dos noticias más importantes de el diario el universal en su edición de hoy viernes 27 de diciembre si ciertamente el problema de los servicios públicos de la electricidad de la gasolina del agua oye se fue el 2019 sin agua Maracaibo terrible el problema del agua en Maracaibo en el sur pero Maracaibo yo lo conozco directamente terrible terrible y lo de Felipe Mujica Claudio Fermín y todo este grupito quedaron muy mal parados porque la mesita no resolvió absolutamente nada y yo creo que el gobierno tiene que encender las alarmas con el tema de los servicios públicos que no tiene solución y al parecer el gobierno no tiene capacidad para resolver el tema de los servicios públicos que se vaya ya del colegio dirían algunos el año se despide con falla de agua dice el Universal en Caracas en todos lados en el estado Miranda en Zulia petróleo subió en navidad tras recortes hechos por la OPEP discrepan sobre alcance del presupuesto 2020 que fue aprobado esto es en el consejo legislativo de Miranda el señor duque de Colombia anunció un ajuste en monto de salario mínimo en Colombia Piñera visita Valparaíso y lleva programa de ayuda a afectados ven intencionalidad entre los en los incendios que afectaron a 245 viviendas en Chile terrible suspenden la audiencia de pedido de prisión contra Keiko Fujimori en otras informaciones bueno si estaba viendo aquí el precio del dólar en las mesas de cambio está a 45.257 bueno esperemos que eso mejore por el bien del país el diario 2001 señala como titular principal hay 900.000 criollos ilegales en Colombia las autoridades de migración del vecino país informan que solo 719.189 venezolanos tienen sus papeles en regla de un total de 1.630.903 registrados en su censo es una población flotante que va a ir bien un tiempo Colombia y dentro Venezuela la mayor parte de la diáspora se concentra en Bogotá con 327.635 personas que representan el 20% y el peor lugar para emigrar en Colombia es Bogotá por cierto siguen desasistidos completamente desasistidos todos los políticos que oyen este programa si es que lo oyen no hacen nada por los detenidos en el ICE en inmigración de Estados Unidos a mi por eso me cuesta creer si no hacen por los venezolanos que están allá detenidos van a ser por los venezolanos que estamos acá en Venezuela solo pregunto solo pregunto nadie se moleste anuncian la vivienda 3 millones de la gran misión vivienda dice 2001 esa es otra mentira de esto es un palangre eso es mentira de Maduro o sea que hubiesen hecho 3 millones de vivienda no tendríamos la situación que tenemos porque lo único que le da vida a un país o lo que más le da vida a un país es su industria de la construcción genera mucho empleo hace circular la moneda como ustedes no tienen una idea jamones de regados en la vía contabilizan 80 mil familias fallas eléctricas en lo que va de año bueno si en la autopista Valencia Puerto Cabello un camión chocó hay al menos 4 muertos en esa repartidera de Permil y yo le insisto a la oposición no cometamos los mismos errores de los chavistas el gobierno que da más entre comillas que regala más no es el mejor no es el mejor pero bueno Caracas es otra luego de las celebraciones navideñas dice debe ser por el gentío que se ha ido y vuelve el diario meridiano hora de apretar leones del Caracas navegantes del Magallanes tigres de Aragua y Caribe de Enzoategui luchan desde hoy por las últimas tres plazas para la post temporada tan interesante el baseball el diario de la misión es casi misión imposible darle uso al medio petro es difícil hay algunos mecanismos que se pueden hacer y algunos que aceptan supermercados por ejemplo el biopago casos de casos de traqui de clad las tiendas clad y otras así por lo menos Maduro en 2020 vamos a recuperar asamblea nacional dice Maduro ya retiene su primera sala para atención de atención apartos hay más votos para que los de los requeridos anuncian que le sobran votos no hay problema que si quiere que se vaya hombres armados asesinaron a un policía a un policía en Okumare del Tui Rusia le exige a países respetar leyes venezolanas claro porque ellos son beneficiados de todo este gobierno el aragüeño señala gobierno incorpora 135.278 pensiones en amor mayor colas para usar el petro aguinaldo son increíblemente largas tan largas como la de la gasolina el luchador de Ciudad Bolívar dice más de 250.000 personas han disfrutado de la plaza Centurión que es la nota más importante del diario el luchador de Ciudad Bolívar bueno última noticia que es el pasquín del gobierno nacional que se practica el palangre como siempre no podemos esperar sino una noticia que favorezca a la dictadura o al dictador o a Maduro como usted lo quiera llamar Maduro Maduro entregó la vivienda 3 millones en la Guaira dice que el año que viene que va a entregar 500 y que el gobierno construirá 5 millones de hogares vayan ustedes a ver si los enchufados están allí valdría la pena estar allí pero ahí no hay ni un ni uno solo de los enchufados para que ustedes sepan en otra información de últimas noticias bueno no tenemos más nada nos vamos de últimas noticias nos vamos vamos a ver vamos a ver el nacional Venezuela se ubicó en el puesto 143 del ranking mundial de prosperidad por debajo de muchísimos países da hasta vergüenza decirlo de verdad el nacional también trae una noticia de entretenimiento las versiones más polémicas de all I want for Christmas is you lo que yo quiero todo lo que yo quiero para navidad para ti esposa del presidente del metro de Caracas falleció en accidente de tránsito lamentable esta noticia dice el nacional denuncian a Lula por corrupción en nuevo proceso vinculado a Odebrecht Netanyahu se proclamó vencedor de las primarias de su partido en Israel son algunas de las notas del diario el nacional el diario tal cual digital dice no es 28 de diciembre y Maduro dice haber entregado la vivienda 3 millones bueno que les puedo yo decir sin comentario nada que ustedes no sepan Colombia por cierto activa renovación del permiso especial de permanencia el PP a todos los venezolanos que están en Colombia Edgar Zambrano aboga dice tal cual digital porque presos políticos reciban el 2020 en libertad Guaidó asegura que tiene los votos necesarios para ser reelecto el diario panorama se va con esta nota de primera plana el día mejor dicho de front de su portal web el front de su portal web dice Maduro el próximo 2020 vamos a construir 500 mil viviendas por lo mínimo corte interamericano corte de derechos humanos los julianos cierran 2019 en búsqueda de agua potable suracrip dice petro aguinaldo se puede gastar con biopago sin tener cuesta bancaria nuevo impuesto para la compra de divisas dispara el dólar negro en Argentina camión cargado de perniles del clapa se volcó en la autopista Valencia Puerto Cabello si hay hubo clapa todo el mundo para el mundo todo el mundo y costó la vida de 5 personas cerramos con el diario versión final punto com punto ve hasta bolívares 800 mil gastará un maracaibero para comprar agua a camiones cisternas en noviembre bueno yo les debo decir que eso es mucho más lo que se gasta es mucho más estamos hablando de mínimo 10 dólares otros 20 dólares otros 30 40 y hasta 60 dólares cobran por un camión de agua señores de versión final yo creo que se quedaron muy cortos también señala versión final la quema de cuatro niños durante voraz incendio en urbanismo Hugo Chávez en la Guaira la guardia por cierto última cinco miembros de los rastrojos durante enfrentamientos en el Tachira señores llegamos al final del programa así amanece Venezuela gracias a la gente de Banca Amiga saludos cómicos donde quiera que ustedes se encuentren gracias por estar con nosotros en gustosa radio punto com siga con la programación de gustosa tiene mucho mucha buena música ahora en esta en este cierre de año se la va a comer Alexis Ortega y el amigo Alfredo por supuesto las bendiciones del Padre Celestial se derramen sobre todo y cada uno de ustedes síganme en Twitter periscode Instagram como arroba ángel monaga que la fuerza los acompañe feliz 27 de diciembre del 2019 nos volvemos a escuchar el 1 perdón nos volvemos a escuchar el 1 no se vayan a volver locos este fin de semana miren que todavía no es 31 todavía no es 31 saludos a todos feliz día